Pese a que las autoridades sanitarias y eclesiásticas hicieron un llamado a evitar las reliquias para prevenir más contagios de COVID, hoy 29 de octubre, Día de San Judas Tadeo, la familia Pérez López repartió comida como todos los años. Sin embargo, aseguraron que respetaron todas las medidas de higiene y sana distancia, delimitando los lugares en el piso y cuidando el uso de cubrebocas y guantes. Los lugares tienen que estar separados y ahí se van a formar la gente. Y pues aquí mi mamá, la que siempre es la que le hace la reliquia y ahí es la que la vamos a estar redando a la gente. ¿Y este año ni siquiera la pandemia les pudo evitar dar la reliquia? Pues no, es que, pues de todas maneras tenemos nuestras medidas. Desde hace 40 años que la familia reparte reliquia y aunque este es un año diferente, la gente siempre se da cita en este punto de la colonia de Azordaz para recibir los alimentos. ¿O entregarán en desechables o cómo va a ser para...? Pues ya la gente trae su topercito. La gente trae su topercito y a nada más le damos aquí nosotros su reliquia. ¿Qué es la fe? ¿Qué tienen? Bueno, todos nosotros. Bueno, mire, y tal como lo puede ver aquí, pues estas son las marcas que ha colocado en el piso la familia Pérez López para indicar la sana distancia que se tiene que tener entre las personas que van a venir a recibir esta reliquia. Y tal y como podemos observar, la gente que, pues, está preparando y manipulando la comida, pues todos traen cubrebocas, todos tienen guantes. Entonces, bueno, es parte de las medidas que se están aplicando aquí en esta avenida, en esta calle, la bufa de la colonia de Azordaz. Miren, es arroz, arroz, espagueti, este, el asado, pluma, bueno, una pasta de pluma. ¿Qué más tiene? Es lo que nada más les da más. Para el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, informó Andros Silva.